La campana de largada Ya se ponen muy listos Esta sexta carrera de la programación Premio a los Jackson Roca Al rumbo a la bandera y roja en alto ¡Largaron! ¡Rápidamente! ¡Chavales! ¡Toma de la bandera! ¡Ultra! En la segunda colocación la venciendo ¡Fuerza por dentro! ¡Pase atrás! ¡Lo venciendo Solar! ¡Super Illinois! ¡Es what? ¡Tierra no marcha! ¡Es Cachar! En la primera colocación la venciendo ¡Lonardo a bailar! ¡Con Aleo Is Ultra! En la segunda colocación la venciendo Solar ¡Por dentro fuerza! ¡Más detrás! ¡Super Illinois! ¡Cierra la marcha! ¡Es what? ¡Es Cachar! 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 ¡Es Cachar de pechar, están entrando y siempre ultra la primera con la pasión, en la segunda quiere trapechar, haciendo el contrasolar, en la tercera va a ser venida y por fuera por dentro, porque cierre la marcha, super y en la escala estábamos a trapechar, están entrando, así la derecha final, contra el quinto de la pasada, en la tercera, en la segunda, cada tiempo, en la tercera, en la tercera, en la tercera, en la tercera, enbia al